Estamos presentando a todos nuestros artistas que nos han acompañado el año anterior y dos o tres obras de cada uno de ellos aquí en este salón nuestro que vamos a reinaugurar. Así que muy contentos de que puedan poder ver todo el producto, el trabajo de nuestros artistas. Y estamos hablando de óleos, pinturas, de todo tipo de artesanía, inclusive estoy viendo hasta un ajedrez, escultura. Entonces presentar todo el bagaje cultural y trabajo tan importante, es inmenso la cantidad de artistas que tenemos y tan bueno como hemos podido disfrutar todo el año anterior en cada presentación de cada uno. Contanos Oscar, ¿este salón va a estar abierto durante los tres días de la fiesta? Exactamente, este salón lo abrimos hoy y va a quedar abierto durante la fiesta y durante 15 días que bueno, invitamos a toda la gente de la comarca, a todos los turistas que nos visitan que bueno, pueden pasar a visitar la muestra y bueno, está plasmado ya como lo dije el trabajo de todos nuestros artistas. Contanos, ¿qué artistas en esta ocasión están aquí compartiendo este espacio? Y por ejemplo tenemos a Esteban Miglioranza en pintura, Mónica Lagomarsino, Alejandra Gregory, Horacio Oliva, Sara Miranda, Fer Gris, Julia Abbas Fischer, Isabel Cocorricino, Bruno Verón, Julia Montenegro, Jeremia Salgado, Guido Gracián, Roberto Locatelli, Laura Fattorini y Julio Clery. Digamos, varios y casi todos los artistas que han estado con nosotros y presentando de todo, digamos, desde escultura hasta una pintura, óleo, un montón de cosas, fotografía. Entonces, bueno, esa es la idea justamente, presentar a la gente que está y nos acompaña siempre, está con nosotros. Lo importante es que durante 15 días se va a poder disfrutar esta muestra. Exactamente, tenemos varios días y que bueno, invitamos a la gente de la comarca a disfrutar, a los turistas, a la gente que nos visita, que bueno, que nos visiten, que realmente está muy interesante, importante y es hermoso poder ver todas estas obras. Bien, y seguramente, bueno, mucho trabajo que ya viene con respecto al salón y a las actividades que se van a brindar aquí a partir de marzo seguramente. Exactamente, sí, así como en este salón también va a haber talleres, se presentan grupos musicales, se ha presentado títeres, stand-up, exposiciones de cada uno de estos artistas que hacen exposiciones, a veces dos o tres o a veces solos, se llena el salón con las artes de cada uno, digamos. Y bueno, vamos a arrancar con toda la fuerza y precisamente esto de poder compartir con todos nuestros artistas es lo que más fuerza nos da y un agradecimiento a todos ellos, que pueden brindarnos su trabajo. Y también, así como es exposición, puede ser alguna venta, si surge que alguien quiere contactarse con el artista o comprar alguna obra, eso también bienvenido sea y si se puede producir, me parece perfecto. Gracias. 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 Gracias.